El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme a grito yanqui gojón Y disculpen que a los que no les gusta que están presentes, que yo, que se mencione el término guerra comunicacional, pero es una guerra comunicacional tan importante como la de seguridad que se está llevando en todo el país He escuchado, he visto colegas por estos días luego que se pronuncia el gobierno de los Estados Unidos porque es el gobierno de los Estados Unidos, ha insistido el presidente que es el gobierno de los Estados Unidos quien está amenazando al pueblo de Venezuela No es que está amenazando a un sector de los venezolanos Está amenazando al pueblo de Venezuela porque como ya lo decían los colegas que anteriormente participaron, no va a haber ataque selectivo si eso llegara a ocurrir para chavistas, para no chavistas Aquí hay colegas que con todo su derecho adversan el sistema que está en desarrollo en Venezuela Pero en este caso se trata de defender nuestro territorio soberano En este caso se trata de asumir la posición como venezolanos Por estos días, y retomo lo que decía anteriormente He escuchado y he visto colegas asumir posiciones frontales contra lo que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos Otras no tan frontales porque se refugian en esta vieja conseja del periodismo aséptico, neutral que por estos tiempos ya está resuelta Está resuelto el tema de la objetividad porque o estamos, en este caso particular, con Venezuela o estamos contra Venezuela El yanqui teme a la revolución El yanqui teme grito yanqui gong El yanqui teme grito yanqui gong